¡Ah! ¡No lo ves! Bien con Uber, ¿eh? ¡Adiós! Te he llevado llorado ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Fleck! A sufrir perras Uff Lo siento ¿Todo que viene? Que dios Te lo juro Se va a bubear Antes me ha desaparecido el arma en la mano Y ahora, ¿no estamos? Falta alguien El zaharro está caído ¡Ahhh! 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 Mira, y sigue siendo transparente Ostia tío, esto es lo que ha actuado Ahora te paso las imágenes ¡Ahhh!